Muchas gracias, presidente. Señorías, procuradoras, procuradores, comparezco ante esta comisión dando cumplimiento al Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Unión de Castilla y León para rendir cuentas ante todos ustedes del balance de las actuaciones desarrolladas por la consejería en estos dos años transcurridos de legislatura. Un intenso trabajo respecto al que quiero, en primer lugar, agradecer a mi equipo que está al fondo de esta sala, a la secretaria general, a los siete directores generales y directora general, al equipo que más directamente trabaja conmigo, equipo de prensa, equipo de jefa de gabinete, departamento de estudios e informes por el trabajo y el compromiso en la ejecución de todas las líneas de actuación de la consejería. Agradecimiento también a la cooperación que ha tenido este consejero y esta consejería del resto de administraciones públicas estatales y locales. Agradecimiento también a los integrantes del diálogo social con los que hemos compartido, sindicatos y patronal, diferentes mesas, compartimos diferentes mesas de trabajo en aspectos muy importantes de carácter social que gestiona esta consejería. Y agradecimiento también a los partidos políticos aquí representados, a todos los portavoces, porque no solo por el mandato de las Cortes en proposiciones no de ley aprobadas, en mociones, sino que cualquier debate en el que un partido político expresa una opinión no es neutra para mí. Recogemos esas opiniones, las estudiamos, las valoramos y no las echamos en esa corrupto, aunque sean opiniones individuales de un grupo político que tienen, cada uno de ellos, una especial preocupación por alguno de los temas que, por tanto, los tenemos muy en consideración. A todos agradecidos y, desde luego, un principio de mostrarme a su disposición para alcanzar acuerdos en temas muy importantes que creo que podamos alcanzar. Y, además, debemos hacerlo porque la Comunidad de Castilla y León, nuestros ciudadanos, así lo exigen. La consejería que dirijo es una consejería grande, una consejería de siete direcciones generales que, bueno, engloba numerosas actuaciones. Yo, a la hora de preparar esta comparecencia, claro, creo que no es muy bueno el tratar de decir todo lo que querría y podría decir de cada una de las direcciones generales porque sería demasiado tedioso para ustedes y, por lo tanto, voy a tratar de exponer los logros más relevantes y, después, en las réplicas dúplicas y contradúplicas, pues iremos adaptando a las necesidades y lo que ustedes quieren debatir de forma especial. Tenemos por delante una comparecencia que pediré en materia de incendios, nada más que acabe la época de riesgo alto. Tenemos por delante una comparecencia de presupuestos. Hemos tenido una comparecencia de presupuestos no hace mucho tiempo. Entonces, entiendo que con todo ese conglomerado de contactos y de rendición de cuentas de este consejero, ahí se van a consumir probablemente todas las necesidades de información y las obligaciones de información para mí. Voy a seguir el orden de las direcciones generales de la consejería para ser quizá un poco más ordenado y que puedan tener también un poco más de orden a la hora de realizar la réplica. Empezando por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, tenemos importantes actuaciones realizadas en estos dos años con tres puntos fundamentales. Plan estatal de vivienda, diálogo social y fin social de nuestras políticas. Estos son los principios que nos han hecho caminar en estos dos años en los que, en materia de vivienda, nos hemos preocupado especialmente por las ayudas al alquiler. Las dificultades de las personas con menos capacidad económica han sido nuestro desvelo y nuestra actuación. Hemos concedido ayudas en estos dos años de legislatura por importe de 18,12 millones de euros, que han alcanzado a 14.259 familias. Y tenemos en marcha una convocatoria de 14,78 millones, con un 30% más de importe que la última convocatoria y donde se está incrementando de forma muy relevante las solicitudes. Y que esperemos que alcancen a 10.000 nuevas familias. Por lo tanto, va a ser 32,9, casi 33 millones de euros y más de 24.000 beneficiarios de estas ayudas. Me comprometí e hicimos eliminar el techo, el suelo de los requisitos de ingresos. Hemos flexibilizado la convocatoria en el tipo de contrato, en el tiempo, en la vivienda. Por lo tanto, hemos hecho la convocatoria más fácil, más sencilla, que más alcance al que menos tiene. Hemos ampliado el parque público de viviendas en alquiler. Señorías, empezamos con 1.162 viviendas y ahora tenemos 1.714. 552 viviendas más, un 47,5% más. Me gustaría haber multiplicado por 3 o por 4, pero lo hacemos con los presupuestos que tenemos e incluso con unas grandes dosis de imaginación y aprovechando inmuebles que son de otras titularidades para darlos a las personas que más lo necesitan. En este sentido, Nuestros Velos seguirá fomentando el incremento de ese parque público de alquiler y, desde luego, mejorando la gestión. Estamos en el proceso de colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la gestión conjunta de sus bolsas de vivienda que añadiremos a la Nuestra y que favorece en esa integración y junto con la coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el ámbito que es propio para la lucha contra los desahucios y las medidas, si se produce algún desahucio, que haga que ninguna persona en Castilla León, ninguna familia, va a quedar en la calle sin una vivienda ante una situación de desahucio. Hemos colaborado especialmente en ese programa de presión de desahucios, fíjense, con 282 actuaciones singulares desde el año 2013 y en esta legislatura en torno a 220. Y seguiremos en esa coordinación de manera que sea transparente para el ciudadano necesitado la actuación de la Junta de Castilla León y nos coordinemos internamente como lo estamos haciendo. Hemos prorrogado la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, esa ley del año 2013 que terminaba en el 2015, que en el 2015 prorrogamos por dos años porque establece interesantes medidas de ayuda a las personas en dificultades para facilitar el pago de las cuotas de compra, para facilitar el pago de alquiler, para la amortización y otra serie de medidas que sería muy prolijo de enumerar. Lo hemos prorrogado y tenemos intención de volver a prorrogarlo. En el año 2017 cumpliría, vamos a prorrogar esas medidas. No estamos en la misma situación de crisis, pero sigue habiendo muchas dificultades para muchas familias que hay que ayudar y en la medida que se pueda ayudar prorrogaremos los efectos de esa ley. Bueno, estamos mejorando la configuración normativa de la regulación del parque público de alquiler y lo estamos haciendo en el marco del diálogo social. Tenemos una mesa de vivienda en la que hacemos efectivas las inquietudes de los integrantes del diálogo social al respecto. Y sí me interesará tener contactos con todos ustedes para que también las inquietudes políticas guíen lo que tengamos que hacer normativamente. Un decreto, modificar una ley, tenemos que hacer algo que sea útil para todos, que todos nos veamos reflejados en ello y, por tanto, sea la política de comunidad que necesitamos hacer. El plan estatal de vivienda para el año 2018-2021 es muy interesante y muy importante. Saben que este año 2017 trabajamos con una prórroga del plan 2013-2016. Una prórroga interesante, una prórroga que ha traído mucho dinero estatal para las ayudas que convocamos y, desde luego, seguirá trayendo junto con dinero autónomo de la Junta de Castilla y León. En ese nuevo plan hemos colaborado mucho. Hay que reconocer y felicito al Ministerio de Fomento por la apertura que ha tenido en cuanto a la participación de todas las unidades autónomas en su confección. Y ahí hemos introducido muchas mejoras, mucha preocupación, sobre todo en el ámbito de la regeneración, la renovación urbana y, sobre todo y especialmente, una medida que se ha llevado al plan, que es la rehabilitación individual, para que nuestros pueblos, las personas mayores, puedan tener ayudas para modificar su vivienda y tener una ducha en vez de una bañera, más eficiencia energética, más envolvente térmica, más ahorro y más confortabilidad. Porque recuerden que nuestras políticas de forma transversal tienden a la fijación de población, a dar oportunidades, comodidad, servicios, modos de vida en el medio rural. Y ahí se ha incorporado en ese plan de vivienda que esperamos con ilusión, porque va a permitir abrir una nueva línea de actuaciones. En materia de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, hemos trabajado de forma importante. Hemos aprobado en el año 2016, como comprometimos, la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, la primera que se aprobó por una comunidad autónoma. Y en el marco de esa estrategia estamos siguiendo tres planes especiales piloto de áreas de regeneración urbana que nos va a servir para desplegar la nueva estrategia en Ávila, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, donde trabajaremos, por lo tanto, para obtener modelos de utilidad para el resto de las áreas de regeneración. Pues bien, en estos dos años de legislatura hemos concedido ayudas a la rehabilitación por importe de 7,34 millones de euros, que han permitido rehabilitar 5.517 viviendas. Aquí estoy hablando de las ayudas que pide una comunidad de propietarios individualmente. No son los ARUS ni los ARIS. Hablamos de las medidas individuales de petición de un proyecto de rehabilitación que quiere hacer una comunidad de vecinos para mejorar la eficiencia energética, la envolvente térmica, la accesibilidad, etcétera, etcétera. Y estamos en convocatoria, estamos ahora mismo en una convocatoria que se está tramitando de otros 7,28 millones de euros. Por lo tanto, hablamos de casi 15 millones de euros que permitirá la rehabilitación de otras 4.000 viviendas. Y, además, hemos mejorado, damos más ayuda por vivienda, de 4.400 a 8.800 ayudas por vivienda para que sea más interesante por los ciudadanos. Por lo tanto, más de 10.000 viviendas rehabilitadas en esta temporada en torno a los 15,6 millones de euros de ayudas. También ayudamos en el informe de evaluación de edificios con 130.000 euros para ayudar al cumplimiento de una obligación, pero que tenemos que ir por la vía de la ayuda, no por la vía de la sanción ni el requerimiento ni la amenaza ni la coacción pública, por medio de ayudas. Y seguimos impulsando las áreas de regeneración y renovación urbanas. Son esenciales. Son unas áreas que trabajamos no en la parte bonita de las ciudades, no en la parte rica de las ciudades, en la parte humilde de las ciudades y de nuestros pueblos, para evitar escalones de confortabilidad, escalones de dignidad que a veces atenazan y reducen la propia regeneración social de las capas y de las personas que viven en esas zonas. Ya saben que tenemos mucha experiencia. Llevamos rehabilitadas en esas zonas, en equipamientos públicos y en viviendas, en torno a las 15.000 con un paquete económico histórico de 282 millones de euros. Ahora mismo tenemos en marcha 23, que suponen 51,4 millones de euros. Ojo, no solo de dinero público. A ese dinero se añade dinero de los ayuntamientos y dinero de los propios ciudadanos, de los propios vecinos, siempre que pueden. Hemos hecho alguna excepción cuando la situación económica de esos lugares impide la aportación. Y esas 23 áreas supondrán 2.570 viviendas nuevas que añadir a las que ya venimos rehabilitando. Y estamos por la construcción sostenible. Hace poco el Gobierno de la Nación aprobaba esa estrategia de economía circular con el comisario Vela, la propia consejera de Agricultura. La consejera de Agricultura también colaboró en esa estrategia la ministra de Agricultura. Y estamos nosotros también en nuestra comunidad con el desarrollo sostenible. Hemos constituido un programa de fomento de la construcción sostenible con la colaboración privada de los tres ámbitos de la construcción, como son el clúster de agrupación empresarial innovadora para la construcción eficiente, el Instituto de la Construcción de Castellón y la Fundación Laboral de la Construcción, donde están sindicatos y patronal. Con todos ellos vamos a impulsar las medidas, los modelos de rehabilitación desde la perspectiva de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Consolidar la inspección técnica de los edificios en un modelo adecuado y que sirva no solo para la seguridad, porque en definitiva es para la seguridad de todos, que podemos pasear sin pensar que se nos va a caer una teja o una cornisa encima, sino también para la formación y el reciclaje de los profesionales. Todo eso lo hacemos en el marco de la colaboración privada con estas entidades. Una construcción, por lo tanto, sostenible, inteligente y, desde luego, innovadora, que es una garantía de competitividad y que tiene una traslación económica muy importante. Piénsese que un millón de euros invertidos en rehabilitación en este tipo de políticas crea hasta 59 puestos de trabajo, según el Ministerio de Fomento, entre 20 y 60, dependiendo de las fuentes. En cualquier caso, creador de empleo, sin duda. Y las áreas de regeneración de nuestros pueblos, creador de empleo local a las empresas locales, pequeñas obras que hacen trabajadores y empresarios de los lugares donde se realizan esas actuaciones. En materia de urbanismo, la segunda gran parte de esta dirección general, la tercera, vivienda, políticas de renovación, regeneración urbana, tres R's y urbanismo en urbanismo. Hemos hecho bastantes deberes que nos habíamos impuesto y que ustedes nos habían impuesto. Hemos aprobado la reforma del reglamento de urbanismo de Castellón para integrar las políticas de regeneración urbana. Hemos iniciado algo muy importante para nuestros pueblos, que es nuestra obsesión, el dar oportunidad a nuestro medio rural. Las normas urbanísticas territoriales en el medio rural, las NUD. Estamos tratando de sustituir las viejas normas urbanísticas subsidiarias provinciales del año 91 obsoletas y que impide, en muchos casos, el inicio de actividades empresariales y de negocio en los pueblos por unas nuevas normas. Pero no para los ayuntamientos grandes y ricos que tienen capacidad económica, no. Para los pequeños ayuntamientos. Firmando un convenio con todas las diputaciones provinciales donde cofinanciamos la realización de esas normas. Ya hemos firmado con León, con Soria y con Valladolid y seguiremos firmando con el resto de las provincias. Y, desde luego, en casos muy específicos de extrema y urgente necesidad, colaboramos económicamente con entidades locales pequeñas para la redacción de su planeamiento municipal. Y, por último, en esta dirección, la información territorial. Es muy relevante la información. La información, al final, es conocimiento y nos permite orientar las políticas públicas y también las políticas privadas del sector. Estamos en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para establecer las capas de información geográfica de referencia en cuanto a la red de transportes, la red hidrográfica, las entidades de población. Y, por tanto, hemos contratado la actualización del sistema de información de ocupación de suelo, también a mayores de lo anterior, en el nomenclato geográfico básico, compuesto por más de 200.000 topónimos. Nos hemos comprometido hoy en la legislatura y estamos trabajando intensamente de forma muy avanzada. Por tanto, cumpliremos ese compromiso en lo que nos queda de legislatura. Estamos actualizando también los servicios de información geográfica incluidos en la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León, que es muy importante. Es un visor cartográfico y dispone de servicios para los ayuntamientos sobre información geográfica, cartográfica de cada uno de los municipios de la comunidad y, por tanto, también a disposición de los ciudadanos. El sistema de información urbanística es otro elemento muy importante. Es un sistema muy importante donde reúne el planeamiento de los distintos municipios. Tenemos ya 1.124 municipios sobre los 1.444 que disponen del planeamiento general. Por tanto, estamos casi llegando al 100%. Hablamos, incluye ya el 95% de la población lo que tenemos introducido y, por tanto, hemos ingresado en él más de 13.000 instrumentos de planeamiento con sus documentos, con sus planes, lo que permitirá conocer la información urbanística de cualquier municipio a tiempo real de una forma cómoda y accesible para nuestros ciudadanos. En definitiva, señorías, un balance en materia de vivienda, arquitectura y urbanismo para consolidar ese destino social de nuestros esfuerzos y, desde luego, esa mejora en la ordenación urbanística, en el territorio y la comunidad y, desde luego, el compromiso con el medio rural. Sin me permiten, continúo con otra infraestructura importante, que son las infraestructuras de carreteras y de uso de agua. La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras realiza numerosos programas, numerosas actuaciones prioritaras en materia de ciclo del agua y en materia de carreteras. Empezando por carreteras, saben que elaboramos y publicitamos en su momento el llamado bloque de actuaciones prioritarios en materia de carreteras. Un bloque, un conjunto de actuaciones adaptadas a la financiación que en cada momento podemos disponer para actuar con estrictos requisitos técnicos y objetivos, porque las carreteras que se eligen a actuar son aquellas que nuestros técnicos dicen son las primeras en las que hay que actuar por los distintos parámetros de intensidad de circulación, de estado de lo mismo, de servicios públicos a los que se accede y, por lo tanto, actuamos no con criterios políticos, sino con criterios estrictamente técnicos. Lo que pretendemos es dejarlas en un estado de circulación adecuado. Por supuesto, de seguridad ya están, de invernalidad, de señalización, pero tiene que ser de más comodidad, que también en el fondo es seguridad. Y no están bien nuestras carreteras en Castilla y León. Durante muchos estos años de crisis no hemos podido llevar los recursos necesarios. Por lo tanto, estamos en una deuda de infraestructuras que estamos empezando a satisfacer con actuaciones muy responsables. Actuaremos en beneficio, por lo tanto, de la movilidad segura en Castilla y León, con la prioridad en la conservación y el mantenimiento. Muchas veces nos preguntan si van a ustedes a hacer la autovía de no sé qué, la ronda de no sé cuál. No podemos atribuir recursos públicos a estas actuaciones. Vamos a las actuaciones de refuerzo, de modernización, que quedaron paralizadas en algún caso. Y, en todo caso, repito, mantenerse un estado básico, adecuado de seguridad y comodidad. Estamos, por supuesto, con los contratos de conservación, con los contratos de viabilidad. Decenas y decenas de millones de euros que no solo ponen en seguridad nuestras carreteras, sino también que fomentan la obra pública, que es un elemento esencial también de la actividad económica de nuestras empresas. Miren, en el año 2016, que es donde tenemos los datos consolidados, habíamos anunciado la licitación de unos 86 millones de euros. Hemos licitado 100 millones de euros. Hemos incrementado, por lo tanto, el compromiso de licitación que teníamos. Y ahí hemos renovado los contratos de conservación y realizado numerosas actuaciones en materia de renovación de firmes en nuestras carreteras. Y, por lo tanto, continuaremos con ese programa. Es cierto que la aprobación de los presupuestos del año 2017, unos meses después de lo que hubiera sido deseable por la situación política general a nivel nacional, nos retrasa y nos introduce unos condicionamientos. Porque, lógicamente, como bien saben, para licitar tenemos que tener el crédito establecido para ello. Eso nos va a suponer un retraso de unos meses en el programa, pero que reajustaremos y seremos dirigentes para tratar de ganar esos retrasos, ganar tiempo y volver al plan inicialmente establecido. Y en materia de infraestructuras de titularidad estatal, absolutamente reivindicativos. Ya saben que reivindicamos las autovías principales, que todos sabemos cuáles son en Castilla y León. Reivindicamos completar el mapa de la alta velocidad con esa llegada a Burgos que se va a producir el año que viene. Y, por supuesto, reconocemos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Un esfuerzo que nos ha colocado en el primer punto de inversión en materia de alta velocidad y en el segundo de inversión en materia de carreteras. Y que esperamos que los nuevos presupuestos del año 2018, a tenor de los contactos que hemos tenido y de la audiencia que hacen a las comunidades autónomas con verdadera capacidad de hacer caso a nuestras reivindicaciones, va a ser mejorada en los presupuestos del año 2018. En materia de infraestructuras vinculadas al ciclo del agua, muy importante. Lo que hacemos ahí es lo siguiente. No es nuestra competencia el ciclo del agua, tanto el abastecimiento como la de población, es competencia de los municipios, competencia de las diputaciones para los menos de 20.000 habitantes. Pero ahí estamos la Junta de Castilla y León para ayudar en la redacción de estudios, informes, para licitar y ejecutar obras cuando la capacidad económica de las propias diputaciones, a veces, y de los municipios no llegan. Un trabajo conjunto y coordinado siempre con las diputaciones. Voy a distinguir brevemente entre saneamiento y depuración, por un lado, y después abastecimiento. En materia de saneamiento y depuración, tenemos que completar el programa de depuración de aguas en los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. Es una obligación que tenemos por normativa europea y, por tanto, estamos en ello. Y vamos a cumplir. Teníamos 198 municipios, núcleos urbanos que depurar y vamos a cumplirlos. Vamos a terminar en la legislatura, como era nuestro compromiso de legislatura. 75 millones para ello, 40 actuaciones, de las cuales ya se han puesto en servicio nueve depuradoras. Ladradas, Otero de Ladrada, Cistierna, Santa María del Páramo, Parades de Nava, Villarramiel, Arroyo de la Encomienda, Olmedo, Santa Cristina, Polvorosa. Estamos con una inversión. Esto ha sido 25,4 millones de euros. Estamos con otra inversión de 23 millones de euros en otras 13 en ejecución. Las anteriores están ya funcionando. En ejecución tenemos Casa Vieja, Lanzahita, Pedro Bernardo, Laguna de Negrillo, Sonzonilla, Villa Mañán, Cabezón de Peixuerga, Campaspero, Mojados y Mancas, el Puente Morales de Toro y Moraleja del Vino. Y estamos también con una inversión de 11 millones de euros de obras que se van a empezar ya a iniciar. En cuanto a depuradoras, Gaviranes, Mijares, Los Santos, Portillo y Rueda y otras tres de mejora, Vitigüirino, Coca y Villalón. Por lo tanto, al día de hoy, ese compromiso de 75 millones y 40 actuaciones lo tenemos al 73%. Estamos en la mitad de la legislatura. 29 actuaciones hemos hecho ya de las 40 comprometidas. Por lo tanto, creemos que dentro de esas dificultades que introduce, repito, también la aprobación de los presupuestos retrasada en este ejercicio, estamos siendo, entiendo, ágiles. Pero por ordenar un poco, depuración. Vamos a hablar de tres grupos de depuración. Este grupo, que es un grupo exitoso que vamos a terminar en la legislatura, sin duda ninguna, con un importante volumen de recursos económicos. En segundo lugar, la depuración de los municipios, que no siendo de más de 2.000 habitantes equivalentes, están en nuestros espacios naturales. No puede ser que tengamos un municipio, un espacio natural que abierta sus aguas al curso fluvial cuando estamos enseñando y enseñando con orgullo nuestro espacio natural. Eso no puede ser. Pues ahí estamos también. Estamos, hemos finalizado las obras de depuración de las Batuecas. Se va a completar la de Picos de Europa con casi dos millones de euros. Se licitarán en esta legislatura las obras de Bavia y Luna, de la montaña Palentina y las Médulas. Hablamos de en torno a 10 millones de euros de inversiones. Y también estamos en la relación del proyecto de la depuradora de Bavia Cervera. Y además, cofinanciamos el 50% del gasto recurrente. A estos municipios que están en los espacios naturales, les pagamos la mitad del costo anual de esa gestión, de esa depuración de aguas residuales. Estamos hablando de en torno al medio millón de euros al año, que lo hacemos en todos. En Gredos, en Ojuareña, Picos de Europa, Haces del río Duratón, Cayón del río Lobos, La Fuentona, Lago de Sanabria, en todos los municipios que están ahí, les pagamos la mitad del coste de mantenimiento, de gestión de esa infraestructura al año. Y, desde luego, estamos también subvencionando la realización de obras o la explotación del primer año de ejercicio. Cuando nosotros hacemos una obra, el primer año de ejercicio nos interesa que la gestión de esa depuradora sea profesional, que no se deje en manos, a veces, de operarios sin cualificar los propios de mantenimiento, sino que se contrate de forma externa a alguien profesional, bien sea nuestra propia empresa pública, Somacil, que lo hacemos de forma, entiendo, muy ventajosa y con altas cotas de calidad, o cualquier otra empresa. Y lo que hacemos es pagar ese primer año para que se inicie una explotación adecuada de nuestros sistemas. Y se han puesto, por lo tanto, en las depuradoras de Garganta del Villar, Navala Cruz, Navala Redondilla, Molinillo, Navala Moral de la Sierra, Cepeda de la Mora y en Alto Alberche, con 400.000 euros que hemos pagado desde el primer año de explotación del servicio. Y está prevista la colaboración en Castro con Trigo, en Valderas, en otros municipios del plan de dinamización de municipios mineros, como Benvíver, Folgoso de la Rivera, Villarino, Cerveja de Prisuerga, Vería del Río, Carrión, Castejón de la Peña y Santibáñez de la Peña. En materia de abastecimiento, muy importante, lógicamente, responsabilidad de los municipios, responsabilidad de las diputaciones, porque también tenemos que estar ahí. Ahí lo que hacemos es garantizar la cantidad y la calidad del agua. La cantidad del agua, ¿cómo lo hacemos? Pues colaborando en la relación de proyectos, en la construcción y en el pago de reparación de todo ello de depósitos. 15 actuaciones hemos hecho, cuatro actuaciones en mejoras de captaciones, ocho en plantas potabilizadoras y ocho en conducciones. Algunas de ellas están claramente caras. Y, bueno, tenemos que hacerlo así. Tenemos un problema, como saben, de conducciones de infelicimiento, que en principio no hay un peligro actual para la salud, pero a medida que se vayan pudiendo renovar, estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que es correcto todos, principalmente sus titulares, ayuntamientos y diputaciones, pero también la Junta de Castileo. Una inversión, por lo tanto, de 10,8 millones hasta ahora en esta legislatura, a los que se sumarán otros ocho para otras obras previstas en lo que queda de legislatura. Eso en materia de cantidad de agua, de existencia de red. En materia de calidad, por supuesto, estamos colaborando en solucionar los problemas de calidad. El problema de la alimentación de nitritas, de flúor, a veces aparece arsénico, y ahí estamos ayudando con actuaciones que sean necesarias cuando los ayuntamientos y las diputaciones no tienen capacidad de gestión o capacidad económica para hacerlo. Y arreglamos también problemas puntuales de abastecimiento. 1,3 millones de euros hemos dedicado en este año y pico que va de legislatura, casi dos, a esta actuación. Y, por supuesto, estamos a primer orden de saludo en el caso de garantizar el suministro inmediato cuando hay problemas de escasez, de avería o de contaminación. Ahí tenemos un convenio firmado con las diputaciones donde damos casi un millón de euros a las diputaciones repartidas entre todas para que actúen, pero si es necesario, en un momento dado, una urgencia, que actuemos a mayores, lo haremos. Y lo hemos hecho. 3 millones de euros hemos gastado en lo que va de legislatura en estas actuaciones de emergencia. Por lo tanto, entendemos que una dinámica en infraestructuras de agua, de carreteras, que creemos que es la que tenemos que implementar y, desde luego, a medida de nuestros recursos económicos, que no son pocos, dada la configuración presupuestaria, con ese 80% del presupuesto a las políticas sociales de las tres grandes consejerías sociales y el resto, pues, a estas políticas que estoy describiendo. La tercera responsabilidad es la de transportes. Muy importante, muy interesante y en la que ustedes, señores procuradores, señores procuradores, van a tener un papel capital, porque en materia de transportes venimos obligados a tener un nuevo marco, un nuevo marco regulador, legal y concesional. El reglamento europeo 1370-2007 define un fin del actual mapa en el año 2019 y tenemos que tener un nuevo mapa. Y es una gran oportunidad. Lo hemos hablado en interpelaciones, estamos colaborando con los distintos partidos y, de luego, les pido, encarecidamente, que colaboren con nosotros o nosotros con ustedes, que hagamos algo conjunto, una ley de transporte de viajeros por carretera de Castilla y León a medida de la Castilla y León del siglo XXI y con un consenso total, no solo social y de las empresas, sino también queremos que sea político. En ello adaptaremos nuestra norma a la Unión Europea, a las normas estatales, a la organización territorial de la comunidad de la ley 7-2013, en una serie de parámetros que no voy a repetir, porque sería volver a insistir lo mismo. Lo cierto es que el texto queremos que sea muy participativo. Lo hemos sometido a debate, al diálogo empresarial, al diálogo social y queremos que sea también al diálogo político y estamos en contacto con los partidos y les pido y les convocaré para que sigamos hablando de este futuro proyecto de ley. Hemos, por lo tanto, tenido reuniones con el sector, hemos hecho una consulta pública previa, información pública, audiencia y participación ciudadana, lo hemos llevado al Consejo de Cooperación Local, eso es el pasado. Ahora, estamos ahora mismo valorando todas esas alegaciones y observaciones, las informes del resto de consejerías que tienen algo que decir al respecto de las delegaciones territoriales, por supuesto ser informado a 1º de octubre por el Consejo de Transporte, que es un órgano importante de asesoramiento, de consulta y debate sectorial y ahí hay que marcar el diálogo político, ahí es donde voy a pedir su ayuda para que todos hagamos este texto y después pues lo llevaremos al Consejo Económico y Social, por supuesto al Consejo Consultivo, aprobaremos el proyecto en el Consejo de Gobierno y será todo de ustedes que tendrán que mejorarlo y tendrán que intentar, entiendo yo y así les pido y doy toda la colaboración para que sea un proyecto de consenso de todos. Tenemos una moción al respecto que estamos incluyendo y que estamos trasladando al texto, una moción aprobada por la unanimidad de todos los partidos políticos que por tanto es nuestra obligación respetar. En materia de transporte no solo es la ley, es el mapa de la relación del transporte público, muy importante. Tenemos una red de transporte de los años 80, con la Castilla y León de los años 80, con los núcleos de población de los años 80, eso ha quedado obsoleto, estamos estirando las actuales concesiones para ir mejorando el transporte allí donde se necesita. Y recientemente hemos aprobado y firmado un convenio con la Diputación de Palencia para, sobre la base de las 33 concesiones, mejorar el transporte transversal del norte de la provincia. Por lo tanto, es un esfuerzo, pero ese esfuerzo que estamos haciendo paralelamente corre con el esfuerzo de hacer un nuevo mapa, un nuevo mapa que reestructure nuestra red pública de transporte, que por tanto el transporte sea eficiente, sea seguro, sea de calidad, pero vaya donde tiene que ir. Y por tanto, en esa reestructuración tenemos que estar todos, tenemos que estar todos porque forma parte de ese conglomerado del nuevo transporte para Castilla y León que vamos a implementar a partir del año 2019. Hemos elaborado ya la propuesta de bases para la elaboración de esta ordenación del transporte público y desde luego tendremos que sentarnos a hablar, les pido que nos sentemos a hablar también sobre el mapa de ordenación del transporte público de viajeros. Y estamos también ya trasladando la elaboración de este tercer pilar que son los contratos concesionales que haremos a través de un concurso de una licitación pública. Está previsto que aprobemos los anteproyectos de estos contratos por la Junta en el primer semestre del 2018 y que en el último trimestre del año que viene podamos convocar ya los concursos para su adjudicación. Mientras tanto, ¿qué seguimos haciendo? Pues miren, ayudando a la explotación de las líneas de débil tráfico. El 90% de nuestras líneas de transporte son deficitarias, no cubren los costes ni ningún tipo de beneficio, desde luego las compañías con lo que pagan los usuarios. Ahí está la Junta de Castileón con más de 13 millones. Líneas de débil tráfico que es complementadas con el transporte a la demanda, algo importantísimo que ha dado oportunidad a miles de pueblos a tener transporte donde no lo tenían. Un millón de ciudadanos, más de un millón de ciudadanos se benefician del transporte a la demanda, que tendremos que mejorar, que hemos sufrido restricciones económicas que ha hecho que restringamos el ámbito del servicio en cuanto a horarios de facilidad para comunicar con la central y en otros aspectos que vamos, por lo tanto, a medida que vamos creciendo poco a poco en presupuestos, vamos a volver a esa plenitud y al 100% de su potencialidad. Y estamos en un proceso de integración del transporte escolar con el transporte de uso general. Creemos que es muy importante, es absurdo el que haya dos transportes que vaya a coger a los nietos y a los abuelos en momentos distintos. porque eso que vamos a hacer y que estamos haciendo lo que da esa oportunidad del transporte donde no lo había, mejorando y beneficiando 2.590 localidades que hemos hecho en esta parte de la legislatura, pues nada menos que ingresar 795 rutas integradas de funcionamiento para el curso escolar 2017-2018, van a estar 795. Hemos incorporado 195 en los años pasados y en el año 2017 para este próximo curso escolar otras 340, repito, al final prácticamente 800 nuevas rutas de transporte integrado que son nuevas oportunidades de transporte para nuestro medio rural. Y el transporte metropolitano, muy importante, lo tenemos implantado en Burgos, en León, en Salamanca y Soria y lo hemos implantado en la coca de la legislatura en Valladolid con mucha complejidad. Hoy sale en un periódico importante de Castileón los datos del transporte metropolitano muy relevante donde hemos hecho un importante esfuerzo económico y de gestión con la colaboración de todos los municipios, de todos los colores políticos porque verdaderamente en esto no hay ningún tipo de aspecto político sino servicio al ciudadano. Y ahí estamos colaborando. Hemos puesto en marcha el nuevo bono de transporte joven en Salamanca, un bono interesantísimo con un costo de 30 euros que nos permite la movilidad ilimitada de los jóvenes durante 30 días para los menores de 26 años y que es financiado el 100% por la Junta de Castileón. Y, bueno, pues hemos, se tiene que producir la modificación de la ley de transporte urbano y metropolitano para incrementar la capacidad máxima de los taxis a Nueva Plaza y estamos trabajando con otro problema también que son los VTC, ya saben, los vehículos de transporte con conductor. Esa situación que se ha producido compleja en todo el territorio nacional. Hemos ido a Madrid, todas las comunidades y muchos ayuntamientos principales con el Ministerio preocupados por esta problemática por evitar, primero, quemerme la calidad y la seguridad a los usuarios, punto uno, y punto dos, por evitar el intrusismo al sector del taxi. Por lo tanto, estamos preparando y ya hemos hecho la consulta pública previa, un decreto que establezca el uso obligatorio de distintivos identificativos externos para que todo el mundo pueda saber si un VTC está esperando en un lugar determinado cuando no debe esperar porque eso es de taxi. En definitiva, vamos a identificarlos y vamos a establecer, aprobar un plan específico de inspección tanto de los vehículos como de las empresas para dar seguridad a los usuarios y, desde luego, evitar el intrusismo. Y algo muy importante, nuestras acciones de autobuses de titularía de la Junta de Castilla y León en muy mal estado están muchísimas de ellas, no propias para la importancia, la trascendencia, el lujo que es Castilla y León como comunidad abierta, moderna y, desde luego, que recibe al año millones y millones de viajeros. En consecuencia, tenemos un compromiso cierto es que nuestras arcas públicas son estrechas, nuestro presupuesto en transporte es muy estrecho, pues hemos buscado otros modelos, modelos financieros, hemos acudido a Europa, tenemos un plan de financiación europea del Banco Europeo de Inversiones y del Banco del Consejo de Europa que, con más de 20 millones, va a permitir actuar en dos ámbitos, en un ámbito presupuestario con nuestro modesto presupuesto, actuando en obras en estaciones más pequeñas y en ese modelo financiero actuando en actuaciones en estaciones grandes. Hemos realizado obras de reparación en Peñalanda de Bracamonte, en Nava de la Asunción, en el Burgo de Osma, tenemos los proyectos para el inicio de la reforma de la Daranda de Uero, Astorga, Cervera de Pisuerga y las de Osorno la Mayor y Medina de Resoco que se van a iniciar de forma inmediata. Y, desde luego, el paquete de las grandes inversiones es León, Valencia, Salamanca, Béjara y Ciudad Rodrigo y ahí vamos a estar. Ya hemos licitado y ya se ha adjudicado el contrato la reforma de la estación de Salamanca y va a seguir el resto, León, Valencia, repito, Béjar, Ciudad Rodrigo y también con Soria. Estamos en íntima conversación con el alcalde de Soria y a tres bandas con el Ministerio de Fomento para determinar cuál va a ser la solución para Soria, si va a ser una nueva estación intermodal con el ferrocarril o si va a ser la rehabilitación de la estación actual de autobuses. Ahí estaremos en una o en otra actuación. Por tanto, una actuación importante de la Consejería de la Junta de Castellón que no nos conformamos con los recursos propios que tenemos presupuestarios sino que buscamos otros modelos de financiación de estas obras y evidentemente un paquete importante de obra pública para las empresas de Castellón, una oportunidad para las empresas de Castellón que protestan en sus corporativos porque es lógico que demanden más obra pública. Esto es obra pública para las empresas de Castellón. Y los restantes modelos de transporte, pues bueno, estamos en íntima conexión con el Ministerio para que no haya ninguna modificación de las obligaciones del servicio público que no pase por la Junta de Castellón. Trabajamos impulsando la línea ferroviaria Madrid-Zalanda de Oro-Burgos tratando de convencer al Ministerio de que hay que reabrirla buscando argumentos y estamos todavía en contactos. Septiembre todavía es un mes que tengo algún contacto del que derivará un informe que vamos a suplementar al Ministerio para que vea que sí hay oportunidades de apertura de esa línea y por tanto trabajaremos en ello. Y trabajamos también en el corredor ferroviario Valladolid, o sea, Palencia-Valladolid de Venir al Campo una iniciativa de comisiones obreras a la que se han sumado ustedes en las Cortes de Castellón y que impulsamos desde luego para que en la nueva definición de las obligaciones de servicio público del año 2018 tenga una consideración este corredor con el nombre que quieran, con la configuración que quieran. Un corredor defendido he dicho comisiones obreras y por otros partidos políticos y desde luego repito tiene el consenso de las Cortes de Castellón y por tanto a ello vamos a ir. En materia aeroportuaria trabajamos en el Comité de Coordinación Aeroportuaria y hay buenas expectativas para el tráfico aéreo por la mejoría económica porque en definitiva es así el número de vuelos irá directamente proporcional a la demanda de vuelos a la mejoría económica. Desde luego AENA ha hecho un importante papel en rebajas e incentivos que ha mejorado el tráfico en el agro de nuestros aeroportos y que la expectativa que maneja AENA en sus estudios es una mayor mejora. En materia de transportes hay otro gran ámbito que es la logística de las mercancías, un ámbito importante. Ahí lo que estamos impulsando es la adaptación de los enclaves logísticos a los nuevos módulos de gestión y a las nuevas demandas de transporte. Hemos invertido un millón y medio de euros. En 2016 hemos trabajado en el enclave de Ponferrada en el centro de transportes de Paredes de Nava. En 2017 estamos trabajando también con Ponferrada. Hemos añadido el apoyo al Ayuntamiento para el aparcamiento de camiones en Guijuelo con esa gran potencia que tiene a través de esa industria del cerdo ibérico. Y desde luego estamos también con el centro de transportes de Benavente donde hemos ayudado al Ayuntamiento para la redacción de un estudio de habilidad de mercado y de encaje organístico de una posible ampliación. Y desde luego estamos también con la terminal ferroviaria de Miranda de Ebro donde estamos trabajando ya en las primeras actuaciones para ponerla en marcha. Hemos firmado como saben en el año 2016 con el ministro de Fomento un protocolo un protocolo en el que pretendemos estudiar en el marco del plan de infraestructura de transporte y vivienda en el marco del PIB cuáles son las oportunidades de nuestros enclaves nodales terminales ferroviarias. Donde hay mucha polémica y aquí traigo torneros que es una polémica que es recurrente socialmente en León y en las Cortes. Nosotros creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo saben muy bien. Hemos dado realidad urbanística a ese enclave y estamos trabajando con el ministerio para ver cuáles son las oportunidades. ¿Dónde está el factor de competitividad y de oportunidad de estos enclaves? Y nos hemos repartido las tareas y el dinero. La Junta de Castellón lo que está haciendo es realizar los estudios del encaje territorial, del mercado logístico potencial y el ministerio de Fomento cuál es la viabilidad económica de estos enclaves. Hablamos de los complejos ferroviarios de León y de Valladolid, de la plataforma logística de Salamanca y del centro de transporte de Burgos que son los cuatro enclaves multinodales o de tráfico internodal, ferrocarril, carretera, en los que esa oportunidad que suponen estos estudios, unos estudios serios, no es solo un papel, no es solo un informe, no es solo una manera de dilatar para la Junta de Castellón, es obtener un informe que nos va a permitir presentar con seriedad a las ayudas CEP los proyectos que tengan viabilidad conforme a ese resultado de esos estudios. Y, desde luego, seguimos impulsando la implantación de clientes en nuestros nodos de transporte, es decir, de operadores logísticos en los enclaves. Tenemos 21 enclaves logísticos en Castellón que ocupan 80.000 metros cuadrados con 2.000 metros cuadrados de oficinas y que da trabajo a 550 personas de forma directa y 2.000 de forma indirecta. Por lo tanto, estamos en colaboración con ellos para buscar nuevas oportunidades con esos puertos con los que tenemos suscritos tantos acuerdos. Y, desde luego, trabajamos en el marco de la RESOE, del Comité de Regiones del Suroeste de Europa, donde somos líderes en el aspecto de logística de transporte, en ese grupo somos líderes. Y, bueno, hemos hecho un gran trabajo. Entiendo que han hecho un gran trabajo los técnicos, el director general que está aquí presente, con ese master plan que es un documento muy importante. Es el documento general de planificación que prevé y define de forma técnica en 500 páginas, no es un informe de complacencia de 10 folios, no, un informe técnico de 500 páginas, donde están las 144 actuaciones que tienen que ser prioritarias para la financiación europea. Proyectos que están en la red básica, en la red global, por los criterios de los reglamentos 1315 y 1316 de 2013, complementarios entre sí con una buena localización geográfica y que, desde luego, tienen que tener una oportunidad de financiación. Un documento que hemos trasladado al Ministerio, un documento que el día 26 de septiembre del año pasado defendimos ante el octavo foro del corredor, ante el encargado y responsable europeo del corredor atlántico. Pero no nos quedamos ahí. Estamos tratando de buscar una oportunidad que la nueva redefinición general del diseño del corredor atlántico número 7 que pasa de forma norte-sur por nuestra comunidad recoja nuestros intereses del noroeste. Entendemos, lo hemos hecho en el masterplan, pero entendemos que hay que cambiar el trazo de ese corredor, no cambiando su ubicación, sino suplementándolo a otro trazo que recoja el noroeste, que recoja los intereses de los puertos gallegos, de Vigo de la Coruña, de los puertos asturianos, del puerto de Santander, pero a través de Castilla y León, a través de León, a través de Palencia y que, por lo tanto, eso tenga una oportunidad en las ayudas futuras. Esto es líneas generales, quizá de forma un poco atropellada y rápida por no cansarles la línea de transportes y de logística. En materia de telecomunicaciones, muy relevante, tenemos una agenda, que es la agenda digital para Castilla y León, que es la agenda encuadrada en la agenda española, en la agenda europea. Los deberes los tenemos puestos por esa agenda. Unos deberes en los que actuamos en varios ámbitos. Primero, en infraestructuras. Y cuando hablamos de infraestructuras, voy a hablar de televisión y voy a hablar de banda ancha. En televisión, hizo un gran esfuerzo esta comunidad autónoma con decenas de miles de euros para construir 651 repetidores, para mejorar la realización de la televisión pública por parte de los ciudadanos públicos y de las cadenas privadas de Castilla y León. Ahí están esos 650 repetidores que pagamos casi 6 millones de euros al año para su mantenimiento. Casi 6 millones de euros para su mantenimiento. Pero hay problemas. Hay problemas de recepción en muchas localidades. Yo voy a los pueblos, estoy en el territorio, a veces me acusan de que salgo demasiado, lo seguiré haciendo, y ahí me viene la queja recurrente. Recibimos a los alcaldes, la directora general de telecomunicaciones está todo el día con unos alcaldes, en las diputaciones y sabemos que hay problemas. Entonces, estamos trabajando en esa mejora dentro de nuestros presupuestos que son muy módicos en este ámbito y que hemos mejorado en los presupuestos del 17 para esta actuación. Hemos pedido un suplemento y lo hemos conseguido y trabajamos en Huerta del Rey, en Prada de Valdeón, en Cervico Navero y en 19 localidades de Zamora y estamos trabajando en un proyecto también en Bavia para mejorar la señal de la televisión. Por tanto, mantenemos lo que tenemos y tratamos de mejorar con nuevas instalaciones allí donde la recepción es más deficiente. Y miren, hemos vuelto a convocar la ayuda para instalar satélites de recepción de televisión. Hay muchos lugares en que es la única oportunidad, lugares horograficamente muy complejos, muy complicados, donde es la única posibilidad. Pues pagamos la infraestructura, pagamos los 400 euros que cuesta al ciudadano y luego tendrá ya una instalación que le permite ver la televisión. Y por tanto, lo vamos a seguir haciendo. Hemos logrado una pequeña mejoría que nos ha permitido esa convocatoria. En materia de banda ancha, pues nada falta decirlo, lo hemos hablado en las Cortes multitud de veces, todos los partidos están muy preocupados con la banda ancha y nosotros también. Yo quiero decirles que estamos avanzando mucho y cuando digo estamos no es la Junta de Castellón sola, no, son las operadoras que avanzan por sus olas en su mercado y en su negocio, pero también avanzamos en aquello que no es tan negocio y que nos interesa a la Comunidad de Castellón. Y avanzamos a través de esas líneas y yo siempre he dado un dato y lo doy del año 2013 al año 2016 cerrado, es el que está consolidado, pues voy a dar un dato. Ya no hablo de al menos 10 megas, que 10 megas pues permite un internet razonable, no, hablo de los 30 megas que es nuestro objetivo, que es la banda ancha de alta capacidad de la agenda digital. Miren, en el año 2013 casi el 60% de los castellanos-loneses no tenían 30 megas, 1.406.000. A finales de 2016 solo son un 21%, 21,8% solo y nada menos que no tienen los 30 megas, 536.000. Hombre, hemos disminuido a casi un tercio quien no tiene internet a 30 megas en Castellón. Por lo tanto, vamos por el buen camino, tenemos expectativa y vamos a llegar en el año 2020, que es el objetivo, a esos 30 megas y desde luego potenciando ya los 100. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa universalización de la banda ancha? Pues a través de ayudas a los operadores de telecomunicaciones. Ya lo hemos explicado, lo hemos hablado en el Parlamento, estamos con las manos atadas por la normativa de libre competencia europea, no podemos ayudar directamente en nada, tenemos que ser ayudas directas a proyectos que se presentan que subvencionamos el 90% del coste del proyecto. 1,65 millones de euros tenemos convocados, ahora mismo, están ya presentados, está cerrada la convocatoria y vamos a abrir para que lleguen a municipios de menos de 500 habitantes, coordinados con la convocatoria nacional, que son nada menos que más medios económicos, 8,3 millones para Castilla y León, ampliables a 13 para municipios de más de 500 habitantes. Por lo tanto, eso es un elemento importante, esos proyectos se van a financiar y van a empezar a ejecutarse y van a mejorar las cifras que yo acabo de decir que son mejores pero no son suficientes. En el año 2018 vamos a hacer algo, hemos priorizado en esta convocatoria a los municipios mineros, hemos priorizado a Andrés, más puntuación, una discriminación positiva para que lleguen antes ahí las nuevas tecnologías la banda ancha. Para el año que viene vamos a incluir a mayores los municipios con especial relevancia turística para que también puedan tener esas nuevas prestaciones y vamos a introducir una nueva línea de ayudas para llegar a los polígonos industriales. Necesitamos que nuestros polígonos industriales den empleo y las empresas necesitan banda ancha de alta capacidad y vamos a abrir una nueva línea de ayudas para la internet en los polígonos industriales. Hemos realizado convocatorias para la concesión de subvenciones también en materia de internet por satélite. Es muy importante porque está un poco denostada esta tecnología pero no es cierto. La tecnología de internet por satélite es una tecnología que ha avanzado exponencialmente en los últimos años y que ahora permite velocidades en el entorno a los 30 megas y por tanto creemos que es una oportunidad para pueblos pequeños donde no van a llegar las compañías por razones de mercado y va a ser muy difícil que con nuestras ayudas indirectas lleguen. Por lo tanto para las personas en concreto que quieran tener internet es una oportunidad. Pagamos la instalación pagamos 400 euros una convocatoria que está abierta casi de forma permanente que vamos a seguir el año que viene y que además hemos mejorado porque ahora no es el usuario el que paga y luego la junta le da el dinero. El usuario no adelanta el dinero es el operador es la empresa que realiza la instalación la que recibe la ayuda y por lo tanto no se la cobra al ciudadano. Por lo tanto seguiremos en esa línea por supuesto nuestro contrato de telecomunicaciones establece líneas de mejora de oferta que permite llegar a pueblos que no se llegaría de otra manera. Colaboramos con las diputaciones provinciales acabamos de conceder una subvención a la Diputación de Soria de 300.000 euros en el plan de dinamización de la provincia y por lo tanto estamos con todo ello mejorando estos parámetros y estas cifras. En materia de telecomunicaciones tenemos el centro de supercomputación de la fundación que es propiedad que es titularidad de la Junta y de la Universidad de León. Hemos ampliado la infraestructura de cálculo de esa infraestructura muy importante de 30 teraflops a 132 teraflops será difícil que yo os pueda explicar bien lo de los teraflops pero lo cierto es que lo multiplicamos por tres eso significa que mayores horas de cálculo ofertadas a los investigadores a las empresas a las universidades y disminución de tiempos en esas actuaciones en los próximos años seguiremos adquiriendo renovando y mejorando los procesadores con nuevas tecnologías porque hay que tener en cuenta que esta instalación está en la red española de supercomputación una red top en materia de infraestructuras de telecomunicación y de computación en España en la que entramos en la que entramos en el año 2015 no crean que entramos hace muchos años pues estamos ahí por tanto tenemos que dar respuesta a los investigadores a los grupos de investigadores que recibe el centro por estar en esa red una vez finalizada la instalación de la red de ciencia y tecnología y esto hay que decirlo hemos cableado con 1.355 kilómetros de fibra óptica nuestra comunidad de fibra óptica oscura o dedicada es decir una fibra óptica específica no transcurre por ahí nada más que la ciencia y tecnología que está uniendo todos los centros universitarios públicos que ya lo tenemos prácticamente cerrado termina este año y que va a unir a todos los centros de enseñanza primaria y secundaria con lo cual vamos a comunicar de forma interna por fibra óptica de alta capacidad todos nuestros centros educativos universitarios y no universitarios es una oportunidad de la enseñanza del presente ya no ya del futuro y además nos va a permitir entrar en conexión con la red irisnova con las redes nacionales internacionales para la investigación y para el desarrollo educativo todo ello en colaboración con la consejería de educación y también en ese centro virtualizamos servidores prestamos apoyo a empresas a las universidades públicas a instituciones como el IMSERSO como el SACIL como el Ayuntamiento de León estamos trabajando con el Ayuntamiento de Sández del Ramanedo y también con distintas pymes y otras administraciones para prestar servicios de virtualización de servidores técnicas cloud que junto con las técnicas del internet de las cosas junto con la técnica móvil de datos y el business media son las oportunidades tecnológicas de presente y futuro de las nuevas tecnologías en España en el mundo y desde luego tienen que serlo también en Castilla y León y desde luego en ese supercomputador trabajamos en un anónimo interesante la línea de eficiencia energética es el supercomputador más eficiente energéticamente a través de un programa de investigación que estamos exportando y que estamos presentando y se está admitiendo por otras instalaciones que no son de Castilla y León y trabajamos también la adaptación digital la capacitación digital que es disminuir la brecha digital no puede ser que nadie en Castilla y León esté al margen de la potencialidad de uso y de las ventajas que producen las nuevas tecnologías trabajamos a través del programa Castilla y León Digital ya saben que son nueve centros uno en cada una de las capitales y otros asociados que ahora diré donde repartimos ¿qué? repartimos ayuda repartimos formación impulsamos y fomentamos la formación de mayores de pequeños de trabajadores y de personas que no trabajan de inmigrantes y de personas que necesitan esa capacitación miren hemos hecho en esto que va de legislatura tres mil trescientas actividades formativas presenciales presenciales con profesores y con alumnos ¿alumnos cuántos? veinticuatro mil quinientos y hemos hecho más de trescientas actividades online con más de trece mil trescientos alumnos y tenemos también cursos online masivos que están a disposición permanentemente tenemos el proyecto Senior Club Senior Click para los mayores vamos a los pueblos con nuestro ciberbook les enseñamos a manejar un ratón a manejar una pantalla táctil les enseñamos que es internet porque es necesario que abran la ventana de las nuevas tecnologías porque nuestro medio rural tiene que ser de oportunidades y tiene que estar ahí y la ventana de internet es una ventana que permite estar en cualquier sitio no hay que estar en Valladolid ni en Salamanca ni en el Norte se puede estar en cualquier pueblo pequeñito colaboramos con asociaciones para fomentar la inclusión digital de las personas inmigrantes a través de la Fundación 11 también para las personas con determinadas discapacidades visuales con otras organizaciones para otras discapacidades con la Fundación Splay y la Fundación Orange en materia de seguridad tenemos un programa especial dirigido a la capacitación de padres madres tutores y educadores para la seguridad de internet en las niñas en protección de nuestros hijos y de nuestros menores en colaboración con Red.es en colaboración con la Consejería de Educación en colaboración también con el INCIBE que saben que es un instituto nacional de ciberseguridad que tiene su sede en Castilla y León en León pero es de carácter nacional y en robótica educativa tenemos interesantes programas en robótica educativa en impresión 3D en realidad virtual donde hemos llevado a más de 1.500 niños en lo que va de legislatura colaborando con unos 50 centros educativos y tratamos de mejorar la empleabilidad capacitando nuevas tecnologías a las personas que esperan una oportunidad de trabajo el uso de herramientas el uso de las redes por tanto competencias digitales y promovemos el voluntariado digital ciudadanos que se van a nuestros centros a enseñar que tienen la generosidad de gastar su tiempo libre en enseñar al resto en el acceso y uso de las nuevas tecnologías y hemos ampliado nuestras colaboraciones tenemos 9 centros pero no somos 9 tenemos 27 centros asociados había 6 al inicio de la legislatura ya van 27 centros que tienen sus propias infraestructuras y que vamos ahí a dar formación y tenemos 107 colaboradores eran 60 cuando empezamos esta legislatura 107 que son fundamentalmente entidades locales menores que no tienen esas infraestructuras y que les prestamos nuestro apoyo de infraestructuras y de formación para que entren también en la competencia digital y por último algo muy importante a finales de este año está disponer una plataforma de certificación de competencias digitales que vamos a certificar oficialmente la Junta de Castilla y León un certificado de competencias digitales que ayudará para oposiciones y para el mercado de trabajo y que por tanto es muy relevante porque está dentro del modelo europeo de competencias digitales DIGCOM en materia de administración electrónica y servicios públicos digitales trabajamos también con bastante intensidad para mejorar la administración electrónica de las administraciones locales que son las que más lo necesitan también trabajamos en la nuestra obviamente pero hay que ayudar a las administraciones locales a los pequeños ayuntamientos a través por ejemplo del proyecto Rural Inteligente de Castilla y León un proyecto muy bonito un proyecto en el que estamos en disposición ya solo estamos para fijar fecha la firma de un convenio con las nueve diputaciones provinciales donde vamos a permitir a través de una actuación conjunta y un dinero que pone conjuntamente diputaciones y la Junta de Castilla y León nosotros ponemos 750.000 euros en total es 1,1 millones de euros vamos a poner en marcha una plataforma de software para que puedan los pueblos gestionar de forma digital con sensores servicios públicos esenciales residuos agua alumbrado para hacerlo más eficiente y más eficaz en los territorios y por lo tanto un proyecto muy interesante que tiene mucha potencialidad y mucho futuro trabajamos también en un proyecto que hemos ganado en Europa el proyecto POPTEP de Comunidad Rural un proyecto que lo ha financiado Europa con 1.400.000 euros de los cuales viene casi un millón en la Junta de Castilla y León y que lo hacemos con las diputaciones de Salamanca y las cámaras municipales de Almedia y Sabogal en Portugal un proyecto también de innovación que permitirá dar soporte tecnológico a determinadas estructuras y que va a extrapolarse a determinadas localidades de Castilla y León y por lo tanto va a repercutir de forma eficiente en Castilla y León en materia de recursos y servicios TIC ya saben que hemos inaugurado un nuevo centro de procesos de datos corporativo único y centralizado una inversión de 10 millones de euros pero que va a permitir ahorrar en torno a 2,5 millones de euros al año porque ahí está centralizada las infraestructuras tecnológicas de la relación de la Junta con los ciudadanos con las empresas y con otras administraciones y por supuesto también con los empleados públicos mejorando por lo tanto la gestión interna y la disponibilidad y calidad de esos servicios en materia de servicios de administración electrónica pues trabajamos la ley de procedimiento administrativo nueva la ley 30 la ley 40 del régimen jurídico de administración del Estado del año 2015 nos ha puesto unos deberes la tramitación electrónica obligada la forma habitual de relación de la administración con los administrados hemos implantado el proyecto clave identificación que permite a los ciudadanos acceder en línea con una misma contraseña en cualquier servicio público de nuestra administración colaboramos con las administraciones locales para que la red Sara de la administración general del Estado pueda ponerse a disposición en materia de expediente y de administración electrónica a los ayuntamientos y por supuesto en el marco del acuerdo 21 barra 2016 de la Junta de Castilla y León de medidas de reducción de cargas administrativas trabajamos por la teletramitación de los procedimientos miren el 80% de los procedimientos ya pueden hacerse por vía telemática y hemos incrementado en estos años de legislatura un 60% los procedimientos con un nivel 4 por lo tanto vamos a muy buen ritmo aunque es insuficiente y debemos seguir moviendo esa maquinaria para llegar al 100% en esos objetivos en definitiva un desafío tecnológico público-privado en el que entendemos que nuestra consejería y la Junta de Castilla y León estamos intentando con nuestras capacidades económicas estar a la vanguardia bueno llevo una hora ya que parece que llevo 20 minutos les pido disculpas ya solo nos quedan tres direcciones generales pero yo no tengo la culpa de tener dos consejerías en una me lo permiten y bueno vamos allá una parte importante es la calidad y la sostenibilidad ambiental muy trascendente y que sé que a algunos partidos políticos a todos les interesa pero a algunos especialmente sensibilizados con estos temas nuestro objeto es la sostenibilidad es decir prevenir y limitar la incidencia de actividades en nuestro medio ambiente y por lo tanto mantener nuestra comunidad en una condición satisfactoria que tiene en materia ambiental por lo tanto se trata de integrar el desarrollo sostenible en nuestras políticas públicas y bueno se creó un grupo técnico como saben una comisión para el impulso de la estrategia de desarrollo sostenible y se ha llevado un trabajo muy importante de revisión de los objetivos las medidas y las actuaciones que hay que hacerse se ha materializado un acuerdo un acuerdo del año 2016 no es trabajo formal y palabrería hay un acuerdo del 13 de octubre el acuerdo 64-16 sobre medidas prioritarias en materia de desarrollo sostenible y cambio climático medidas ad intra y ad extra medidas dentro de la propia administración y también las políticas públicas que tenemos que hacer hacia Castilla y León y destacan pues medidas relativas al funcionamiento de la administración la gestión ambiental en los edificios públicos a la compra verde compra sostenible al ahorro energético al abastecimiento de energía renovable a la movilidad a la formación de nuestros empleados públicos y a los ahorros de energía y también en sostenibilidad de las políticas públicas con ayudas y subvenciones para el desarrollo sostenible con mejorar la capacidad la capacitación laboral para favorecer la adaptación de los trabajadores a las nuevas formas de vida de ahorro en materia energética y baja emisión de carbono y desde luego ofrecer fortalecer la actividad investigadora innovadora con esas redes de calefacción de las que luego hablaré y ahí distinguimos unas políticas transversales y unas específicas las transversales muy interesante tratamos de incentivar las buenas prácticas ambientales y hemos incluido parámetros ambientales en los criterios de selección de líneas de ayudas y subvenciones públicas en los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo en esos programas van esos requisitos para que puedan hacerse las ayudas el reconocimiento público de empresas que prometimos ya lo hemos hecho hemos creado un modelo medioambientalmente responsable con un reconocimiento formal institucional y también público de las empresas lo hicimos en 2016 donde reconocimos a 21 empresas y organizaciones que obtuvieron la certificación EMAS la certificación europea medioambiental más relevante y otras 53 que obtuvieron su autorización ambiental integrada en el año 2016 y lo vamos a hacer también en el año 17 impulsamos proyectos empresariales de interés medioambiental saben que estamos acompañando y tutelando y apoyando el proyecto de Forestalia para el Bierzo un proyecto de 100 millones de euros un proyecto que puede dar lugar a un nicho de empleo de en torno a las 300 y 400 personas en una zona tan necesitada como es el Bierzo estamos en el parque empresarial del medioambiente seguimos luchando por sacar adelante el parque empresarial del medioambiente donde ya hay empresas ya está la bioeléctrica Garrai en la que participamos y ayudamos para la producción de energía eléctrica con biomasa está la compañía comercializadora de biomasa y a Leia Rosas una empresa impresionante en Castilla y León que fabrica y crea y cultiva rosas para Europa y para el mundo y tenemos más empresas que están en cola de espera a la espera de que termine esta batalla judicial que determinadas personas han entablado para evitar que este parque tenga su fin y que nosotros nos hemos empeñado tenemos el placer de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que lo avala y esperemos que eso se avale de forma definitiva el recurso que está pendiente un parque empresarial del medioambiente que es oportunidad de futuro para Soria con una red de calor con biomasa con gestión de residuos con fibra óptica con agua y depuración ultra tecnológica y por lo tanto con la mejor capacitación para albergar empresas y estamos también en el papel de impulsar políticas a favor de la sostenibilidad de las administraciones públicas en los programas de eficiencia energética saben que realizamos actividades en el ámbito de redes de calor con biomasa y en el ámbito de la iluminación LED lo hacemos porque necesitamos hacerlo para nuestro sector público y porque además para las administraciones públicas queremos generar un efecto tractor del sector privado a la par que generar contratación y empleo en todas las actuaciones que desarrollamos estamos ampliando la red de calor de la Universidad de Valladolid donde va a entrar el hospital clínico con la emisión de un millón de euros que ayer estuvimos visitando en el marco de la feria BioExpo Energía la mayor feria española y una de las mayores europeas de energía por biomasa que está no por casualidad en Castilla y León en Valladolid apoyada desde el primer momento por la Junta de Castilla y León la red de Huerta del Rey una red que abastecerá de red de calor de agua caliente sanitaria y calefacción a nuestros edificios no solo a las consejerías de Fuente y Medio Ambiente agricultura economía de hacienda sino al edificio de esos múltiples a la delación del gobierno las escuelas de arquitectura y piscinas por tanto seguimos en esa dinámica la red de calor del norte de la que hemos hablado recientemente en las cortes 18 millones de inversión trabajamos en redes de calor en el Bierzo Ponferrada Villavirino Favero y Benvibre y desde luego en los complejos universitarios de Burgos de Palencia y Salamanca y algo muy importante una red de calor en Villalonquejar en el polio industrial será la primera red de calor de uso industrial o para uso industrial que va a haber en nuestro territorio español no en Castilla y León en España por lo tanto trabajamos en ello y seguimos impulsando y gracias a ello se ha creado un sector muy importante de la energía por biomasa del PELES de la Astilla en Castilla y León Castilla y León que es la primera productora de PELES de España y que competimos con competidores serios como es Portugal y los proyectos de renovación de alumbrados estamos en ellos también es un compromiso con la evitación del cambio climático estamos en Villaquilambre en San Andrés del Rabanedo en Téreo en Villablino una vez resueltas la adaptación de nuestras estructuras a la nueva ley de contratación y estamos en las estrategias de economía circular saben que se aprobó hace poco la española en el marco de la europea nosotros tenemos dos la estrategia de desarrollo sostenible y de cambio climático que maduran en una que estamos preparando que es la de economía circular de Castilla y León hay un grupo de expertos trabajando y desde luego querremos la colaboración de todos ustedes que son los que al final van a ser los que van a defender las posiciones políticas que nosotros vamos a asumir y hacer algo que sea reconocible por todos en el ámbito de actuaciones específicas son tres ámbitos gestión de residuos prevención ambiental y educación e información ambiental en gestión de residuos nuestro objetivo es completar la red de infraestructuras la red de infraestructuras con los centros de tratamiento de residuos industriales no peligrosos el fomento de instalaciones de centros de transferencia y puntos limpios en los polígonos industriales tenemos una experiencia piloto en la provincia de Palencia un convenio de colaboración con los consorcios y con organizaciones empresariales para fomentarlo por supuesto algo que preocupa mucho a ciudadanos la modernización y ampliación de los puntos limpios de aparatos eléctricos y electrónicos de los residuos de aparatos electrónicos adaptándolo al Real Decreto 110 para 2015 digo especialmente a ciudadanos aunque preocupa a todos los partidos políticos subvencionamos la construcción de puntos limpios subvencionamos a Navaluenga a La Mañeza a Villamaní a Paredes de Nava y aparte de eso tenemos un programa muy interesante donde hemos obtenido pues casi 300.000 euros de la Administración General del Estado para modernizar y ampliar los puntos limpios precisamente de RAES trabajamos terminando el programa deseado de vertedros no voy a estenderme porque me lo han oído muchas veces en este año en este año vamos a acabar los 556 vertedros de Castilla y León y hemos ido más allá ya lo saben nos hemos metido con las escombreras con los mini vertedros 2.263 que vamos a cerrar en esta legislatura y ya estamos empezando con 10 millones de la Junta de Castilla y León y 10 millones de las diputaciones provinciales dentro del plan integral del residuo de Castilla y León hemos revisado todas las autorizaciones de los RAES para adaptarlos al Real Decreto 110-2015 se ha realizado un estudio para conocer cuál es la situación de las entidades locales en relación a la gestión de los residuos domésticos y comerciales para ver qué medidas tenemos que implementar que ya las estamos implementando con apoyos pero hay que organizarlo de forma más estructurada trabajamos con ECOEMBES en la contenerización y en la selección de envases hemos suscrito un protocolo de colaboración con la Asociación Española de Tratamiento Medio Ambiental de los Vehículos Fuera de Uso para mejorar esa gestión de los vehículos una vez terminada la vida útil y por supuesto el programa de inspecciones de residuos junto con la Guardia Civil con el SEPROLA en materia de prevención ambiental el Real Decreto Legislativo 1-2015 de 12 de noviembre pues creó el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental hemos estructurado y ordenado en un solo documento numerosos documentos para mayor facilidad público y privada en el manejo de esta normativa hemos mejorado y hemos implementado la presentación electrónica de solicitudes trabajamos en dos proyectos de decreto de simplificación de la tramitación de los permisos ambientales en materia agraria y en materia agroalimentaria muy importante para pasar de licencias a regiones de comunicación y facilitar la implantación de este tipo de empresas con el debido control del cumplimiento de los requisitos ambientales y también estamos trabajando en un decreto muy importante que ha sido objeto de reivindicación por ustedes de zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero por tanto unos decretos tres decretos importantes que están bastante desarrollados y que vamos en esta legislatura a sacarlo adelante mapas del ruido que también les preocupa mantenemos el apoyo a las entidades con 540.000 euros de ayudas de colaboración con los orientamientos de más de 20.000 habitantes en materia de calidad del aire que tanto preocupa también a muchos partidos especialmente al partido de Podemos estamos elaborando esa estrategia de mejora de calidad del aire de Castilla y León que ustedes echaban de menos y que vamos a trabajar en ella y que esperaremos tener la colaboración esperemos tener la colaboración de todos los partidos políticos una vez aprobado ya el plan nacional en este ámbito renovamos los equipos de control hemos renovado 19 analizadores automáticos en 2015-2016 200.000 euros hemos renovado en 2017 ya 12 analizadores de ozono y seguimos mejorando por tanto nuestras infraestructuras y en materia de educación e información ambiental les contaría los múltiples programas que tenemos dentro de algo muy importante y es que hemos aprobado la segunda estrategia de educación ambiental en el año 2016 por un acuerdo 35-2016 de 9 de junio y hemos elaborado ya y puesto en marcha y estamos ejecutando el primer plan que deriva bianual que deriva de esa estrategia pues miren muchísimos programas educativos que afectan a miles de estudiantes a miles de voluntarios en materia de todo tipo programas educativos en materia en colaboración con las universidades en materia de colaboración con diputaciones colaboración con la voluntariedad ambiental comunicación ambiental en el foro de fuentes claras escuela de alcaldes reciclar es una oportunidad programas como un viaje enredado reciclar en la naturaleza educar en eco liga que recicladores son múltiples actividades donde verdaderamente estamos potenciando esa estrategia de educación ambiental potenciando la actividad del PRAE donde durante el año 2016 hemos recibido a 54.787 alumnos un casi 20% más que en el año 2015 y desde luego con el programa VEN de visitas de los escalores a nuestros espacios naturales en colaboración con las diputaciones por tanto una completa actuación que culmina con una actualización de nuestra página web www.mediaambientejcil.es que les sugiero que consulten y verán cómo integra cómo permite obtener participación ciudadana y de suelo de información en el acceso a todo tipo de procedimientos de información pública órganos de participación ambiental y por tanto un conocimiento exhaustivo de esta materia en materia de medio natural pues hay tres grandes ámbitos incendios forestales patrimonio natural estrictamente y sector forestal tenemos que prevenir proteger y mejorar nuestro medio natural y dinamizar el entorno rural en materia de incendios forestales no me voy a entretener mucho porque va a ser objeto de una comparecencia específica que voy a solicitar de forma voluntaria inmediatamente que termine la época de riesgo alto y que entiendo y bueno así se lo propongo centrar nuestra atención a esta materia en esa comparecencia pero ya les digo de forma muy sintética que estamos revisando el plan de protección civil ante emergencias el infocal alzando los cambios normativos en nuestra normativa de montes y en protección civil y que desde luego antes de que acabe esta legislatura va a haber un nuevo infocal con la participación social y espero política para su mejora y desde luego su actualización mejoras del operativo lo hemos hablado hasta la saciedad se han incrementado los medios y las horas de trabajo no solo de los medios sino de las personas sobre todo las que no desarrollan obviamente trabajo todo el año nos preocupamos por la seguridad y los descansos de nuestros trabajadores y en consecuencia esas mejoras se han producido en el año 2015 se han producido en el año 2016 se han producido en el año 2017 y se van a producir de forma especial en el año 2018 hemos hablado mucho de ello estamos de acuerdo en que tenemos que realizar muchas mejoras en el operativo un operativo que sin embargo es eficaz y eficiente el más eficiente de Europa y que ha logrado acabar con esos 2.270 incendios que se han producido en lo que va de año por lo tanto ahí estamos en mejorar la vigilancia móvil los tiempos de trabajo de nuestro personal de torres y autobombas los medios de las cuadrillas de transportadas de las cuadrillas de silvicultura mejorar las horas de parada los medios aéreos las autobombas propias la maquinaria para que esté durante todo el año adaptar la red de telecomunicaciones dotar de smartphones a todo nuestro personal público que permita localizarles ante una situación de dificultad y gestionar mejor su función aplicaciones de perimetración nuevas aplicaciones de apoyo a la extinción y por supuesto localización de todos los medios aéreos los nuestros y los que no son nuestros para una mejor coordinación colaborando con otras administraciones en convenios de autobomba en convenios con los campos de tiro y de maniobras con el Ministerio de Defensa con ese avión no tripulado en la vigilancia forestal con las cuadrillas que junto con las diputaciones limpian nuestras zonas periurbanas en el plan de empleo forestal en definitiva numerosos compromisos y colaboraciones en los que tenemos una vocación clara de mejora y sobre todo y ofrezco una vez más el ponerme a disposición de todos ustedes para buscar puntos en común y elaborar un documento que permita el consenso político y que siente las bases de lo que tenemos que hacer en los próximos presupuestos y en los próximos años en materia de incendios forestales en materia de patrimonio natural nuestro objetivo es incrementar la actividad económica ligada a nuestro patrimonio natural una de las principales bazas de futuro de nuestros pueblos y para ello hemos incrementado las partidas de atención de nuestras infraestructuras de uso público en los espacios naturales senderos, miradores, señalización cuatro millones y medio hemos invertido en el año 2017 frente a un millón que invertimos anteriormente por tanto una mejora importante de ese esfuerzo tenemos dos parques nacionales un parque nacional que es el de las cumbres del Guadarrama que es el primero en visitas antes era el Teide ahora es este el primero en visitas de los 15 donde hemos hecho inversiones en señalización en senderos por lo tanto un esfuerzo importante que ha generado movimiento de visitas muy relevante y por tanto oportunidades económicas para la media rural y el parque de Picos de Europa el parque más antiguo de España el parque nacional más antiguo que cumplirá su centenario en el año 2018 el tercer parque más visitado Sierra del Guadarrama luego el Teide y luego Picos de Europa donde hemos incrementado permanentemente los números de visitantes desde la vertiente de Castileón desde la vertiente de Lonesa con nuevos senderos nuevas infraestructuras como la vía ferrata nuevas infraestructuras como el parque de autocaravanas de Posada de Baldeón por lo tanto sigue aumentando de forma muy relevante la entrada de viajeros hemos hecho un es de viajeros y visitantes hemos hecho un esfuerzo con las ayudas CIS saben que las ayudas CIS estaban suprimidas durante muchos años por dificultades económicas hemos hecho una convocatoria de tres millones de ayudas CIS y por tanto con esa vocación de incrementar ese presupuesto en cuanto vaya siendo posible la calidad y la sostenibilidad en la ciudad turística es muy importante fomentamos la Q de calidad de nuestros espacios naturales la carta europea de turismo sostenible que se dote de su reconocimiento dos nuevos hemos logrado en esta legislatura en materia de infraestructuras saben que estamos ejecutando empezando a ejecutar ese programa de infraestructuras turísticas en el medio natural en los espacios naturales 25 millones de euros de inversión no de presupuestos porque no los tenemos pero sí de inversiones con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones y del Banco del Consejo de Europa por tanto unas infraestructuras a modo de redes de miradores infraestructuras de divertimento para el turismo y de alojamientos singulares que va a permitir en más de 40 actuaciones mejorar el empleo mejorar la actividad económica de nuestro medio rural la fijación de población e incrementar esos más de 3 millones de visitantes que tienen nuestros espacios naturales en materia de caza y pesca muy relevante hemos implantado el sistema de obtención de licencias de caza y pesca que permite su obtención online a través de una página web de la Junta siendo posible el pago con tarjeta bancaria incluida la licencia interautonómica en la que hemos entrado y somos Castilla y León quienes más éxito estamos teniendo y quienes más beneficiados somos de esa licencia interautonómica y también hemos establecido online la obtención de los permisos de pesca a través de un smartphone de un ordenador o bien quien quiere a través del teléfono 012 mejoramos nuestros estamos de río y pesca y luego tenemos experiencias interesantes como la Sierra de la Culebra en la compatibilización racional de la caza del lobo con el turismo de observación estamos avanzando en la tramitación de nuevos espacios naturales ese parque natural de Sabinares de Arranza esos monumentos naturales de Cobalago y las Tuerces que el primero por una ley y los dos últimos por decretos tienen que ver su realidad en esta legislatura en materia de planificación de Red Natura ya lo he dicho en las cortes en la interpelación saben que hemos aprobado una orden en el año 2015 a finales donde hemos aprobado los planes básicos de conservación y gestión de los lugares y valores de Red Natura 2000 un esfuerzo tremendo 177 planes declarando las zonas CEC europeas que sustituyen a los LIC a los lugares de interés comunitario CEC zona de especial conservación 259 planes de conservación de los diferentes taxones estamos a la cabeza Castilla y León en esta materia a nivel nacional estamos también gestionando nuestra red de espacios naturales creando y hemos creado ya un documento base que va a permitir redactar el plan director de la red de espacios naturales tal como habíamos comprometido por lo tanto vamos bien también en ese compromiso de legislatura en planificación de caza y pesca en pocas semanas vamos a aprobar el reglamento de la ley de pesca un decreto que aproba el reglamento de la ley de pesca como habíamos comprometido vamos a también aprobar las bases en colaboración con la Universidad de Valladolid de un plan de ordenación de los recursos acuáticos que es muy relevante y se han preparado ya los primeros modelos de planes de gestión de cuenca con la colaboración de otras administraciones como la confederación hidrográfica por lo tanto un trabajo muy intenso en esta materia y por supuesto hemos aprobado el plan de conservación y gestión del lobo donde nos hemos preocupado especialmente por la compatibilidad con la ganadería extensiva en conservación de la biodiversidad muy importante el sistema de evaluación y seguimiento de nuestro medio natural ya nos permite conocer exactamente de forma actualizada y de forma pública cuál es el estado de conservación del oso pardo del águila imperial de las aves acuáticas del orgullo cantábrico del milano real de las especies energéticas como la tórtola común por lo tanto eso nos permite mejorar nuestra actuación y nuestras normas como son la traslación de estos datos en las órdenes anuales de caza por lo tanto un programa muy importante que tenemos en marcha se ha elaborado un modelo para el desarrollo de los planes básicos de gestión de especies que requieran un plan especial de recuperación y manejo por su vulnerabilidad o por su peligro de extinción ahí tenemos al oso pardo al águila imperial al milano real a la cigüeña que orienta las políticas públicas y determinadas actividades privadas estamos también en la mejora dentro del plan de conservación y gestión del lobo saben que hemos implementado un nuevo sistema de indemnización de los daños a los ganaderos unos daños que antes iban por un expediente de responsabilidad patrimonial de más de un año de duración y que ahora dura menos de 30 días y trabajamos con las sopas en mejorar las indemnizaciones en cuantificar mejor los daños de lucro cesante y por tanto y también por supuesto de daño emergente en el sector forestal hemos bueno hemos impulsado la firma de un convenio colectivo forestal que ha permitido mejorar las condiciones de las personas que trabajan en el ámbito forestal en el ámbito forestal al margen de los incendios y también en las cuadrillas de incendios que colaboran en la contratación privada que hacemos de este tipo de recursos estamos hablando que eso ha supuesto unas muy menores bajas en las licitaciones que ha supuesto un esfuerzo de más de dos millones de euros a la consejería pero quedamos por muy bien empleado porque es para para la mejora de las condiciones de trabajo del personal en la forma que han entendido los sindicatos y la patronal las cuadrillas de tierra incrementamos la plurianualidad para que tenga más seguridad en el trabajo más perspectivas de trabajo y por lo tanto como mínimo dos años citamos ya en lo que podemos en las que podemos a tres años de plurianualidad estamos revisando y hemos revisado concluido la revisión del plan de movilización de los recursos forestales con la participación de todas las consejerías el compromiso de simplificación administrativa muy importante en la ley de medidas hemos introducido el permitir que los pastos vecinales sobrantes se puedan adjudicar las explotaciones radicadas en la localidad hemos incorporado el pago voluntario en el régimen sancionador y en la ley que está tramitando que ustedes tienen en sus mesas la ley de medidas de reducción de casas administrativas estamos introduciendo ahí introducimos ahí muchos modelos que cambian la autorización por mera comunicación o una declaración de responsable para agilizar las actuaciones en materia normativa tenemos el decreto de micología un decreto muy esperado por una gran parte del territorio de Castilla y León y que les puede anunciar que está en su recta final y espero poder llevarlo a un consejo de gobierno de la Junta de Castilla y León en la primera quincena del mes de octubre a poder ser si pudiera ser el día 5 de octubre jueves que tenemos consejo de gobierno el decreto regulador del fondo de mejoras de los montes de ayuda pública estará en las próximas más aprobado y desde luego avanzamos en la implantación de la normativa europea sobre comercio de madera la normativa EUTR que es muy relevante para Castilla y León en materia de programas de desarrollo rural miren somos la comunidad que tiene mejores niveles de grado de ejecución del PDR en materia de desarrollo rural en materia forestal estamos hablando tenemos el 26% de ejecución frente a un 8% de media 205 millones donde hemos lanzado numerosas líneas hemos convocado ya seis líneas de ayuda de las siete con dos nuevas una línea de ayudas para terrenos afectados por incendios y para plantaciones productivas de alto valor estamos apoyando las operaciones de propietarios forestales con 200.000 euros que les permite el mantenimiento de su estructura y los estudios y pilotando las primeras experiencias de agrupación de propietarios algo que el grupo Ciudadanos insiste y que nosotros estamos totalmente de acuerdo y que estamos impulsando ahí tenemos la localidad segoviana de Nieva con esa agrupación forestal que es un elemento importante de imitación para otras actuaciones que podamos después desarrollar en materia de difusión y extensión en materia forestal tenemos el portal del Chopo de Castilla y León y que vamos a implementar con otros productos que se van a unir a este tipo de portales ya hemos alcanzado las 900.000 hectáreas de terreno forestal planificado un auténtico récord y que verdaderamente no es suficiente porque seguiremos avanzando en la certificación forestal estamos ya en 718.000 certificadas por PEF y estamos buscando también y trabajando gestionando la certificación FESC colaboramos con los 3.500 montes de utilidad pública compromiso de forestación llevamos ya 10.000 hectáreas de las 15.000 que habíamos comprometido forestar en sanidad de nuestras masas forestales nos preocupamos por el nematodo del pino por la espía del castaño tenemos una reunión próxima con el sector del Bierzo con el chinche de la piña del piño piñonero y con la guía de la profesionaria del pino porque nos preocupa y tenemos que avanzar y ya para terminar y les pido disculpas por la prolongación de esta intervención mía en materia de protección civil bueno pues nos preocupamos lógicamente por la actuación coordinada en el ámbito de la plataforma tecnológica 112 de todos los organismos 90 que prestan la gestión de las emergencias en Castilla y León actualizamos los protocolos de comunicación de avisos es el primer centro de 112 que incorpora la realización de avisos con vehículos y call saben que son vehículos que llevan una central de aviso automática ante cualquier accidente somos la primera comunidad el primer centro de 112 que recibe ya esos avisos y que estamos preparados por tanto con protocolos de comunicación para mejorar y anticipar la asistencia ante una emergencia protocolos de comunicación con las confederaciones geográficas estamos mejorando los tiempos de respuesta de los datos para que avancemos a los ayuntamientos las llamadas de alerta o aviso ante cualquier eventualidad que pueda ser poner en riesgo el municipio el voluntario de protección civil 11 nuevas agrupaciones dos nuevas asociaciones cursos donde han pasado miles de voluntarios subvenciones a los que prestan asistencia en el Camino de Santiago al grupo de asistencia psicológica y determinadas disciplinas específicas que también subvencionamos en materia de autoprotección hemos mejorado nuestro portal del 1 o 2 en consejos y recomendaciones en información georreferencial de peligrosidad y en determinadas actuaciones sobre todo en el marco de la inscripción de los planes de autoprotección de infraestructuras propias y de infraestructuras del Estado 18 planes de autoprotección de aeropuertos aerodromos túneles y otras infraestructuras se han registrado ya en nuestra plataforma a disposición de todos los que tienen que gestionar luego la emergencia colaboramos con las fuerzas de seguridad tenemos una comisión de seguimiento para mejorar la respuesta en casos de violencia de género y violencia doméstica estamos realizando cursos de formación hasta el punto de que han pasado por nuestros cursos de formación pues nada menos que 7.039 alumnos entre policías locales bomberos guardia civil policía nacional voluntarios colaboradores presidentes de plaza y delegados de autoridad en materia de taurina 292 actividades de formación estamos trabajando en el plan sectorial para los servicios de prevención extinción de incendios y salvamento que podemos hablar de forma más ampliada en la comparación de incendios y desde luego estamos también en la planificación actualizando el plan territorial de protección civil de Castilla y León lo hemos tenido sometido a gobierno abierto a participación pública esperamos también hay un consenso político al respecto termino por lo tanto señoras y señores pidiendo nuevamente disculpas señorías por mi prolongación en la exposición pero tienen que reconocer que son siete responsabilidades siete líneas políticas y de actuación en las que hemos trabajado intensamente durante estos dos años pero que sin duda tenemos mucho trabajo por hacer y que pedimos la colaboración de todos ustedes para hacerlo de la forma mejor posible para los ciudadanos de Castilla y León muchas gracias gracias Gracias.